Donde tu perro juega, ahí aprovecha Y como una limona me entregas Y tal vez es una esencia que me arranca tu sorpresa Tienes un topo en tu diferencia Y aunque me mata dentro Y esos ojos ya no se traspiestan Ni tiemblan cuando estoy cercano Ahora vos entran y seman No importa donde Si no quieres escuchar, camínate Ay, si no me quieres mirar Dígame ¿Aún puedo ser la perra que en tu olvido busco crear? No voy a dar de ver Aquí te dejes Tienes un topo en tu piel Tienes un topo en tu piel Con la bebé Tienes un topo en tu piel Tienes un topo en tu piel Tienes un propono en tu talvez Tienes un topo en tu piel Y para que no se pongan, no se me pierdan ni para que no se pongan ni para que no se pongan Y para que no se pongan, no jueguen, no lleguen a mi mujer ni una mirada tan cerca Como estamos llamadas, con todos los manos a cerca, y aun se ríen, no se ríen Y para que no se pongan, y para que no se pongan, no se pongan, no se pongan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!